Ahora puede ir regresando con más música Su compa es de herencia alterada Lo prometido es dedo a mi compa nene Y ahí va su corridón viejo Pura herencia alterada, ahí nomás Es un joven muy tranquilo Siempre con la puente en alto Se cuida de gente envidiosa Atracción era pues no hay de otra Cuídense mucho plebada El joven es muy discreto Él se ha quedado pobre de tanto que ha ayudado Ni modo así en la vida Pero el de alta nunca le ha fallado Cuenta con sus primos y sus hermanos Ellos andan en la bola Aquí les mando un saludor Y a la familia son varios Que hay que mencionar ahorita Se les voy cantando Me apodan Alfredo Y sigo bateando Y el nene para mis amigos El primo Erick conmigo En las buenas me ayudó En las malas también les cuento Pero de nada me arrepiento A Messi y el Ricky brincó Que no falta el primo Carlos Las amistades sobran Pero sigo firme con las que cargó Y el de alta nunca le ha fallado Cuenta con sus primos y sus hermanos Ellos andan en la bola Aquí les mando un saludor Y a la familia son varios Que hay que mencionar ahorita Se les voy cantando Me apodan el nene Y sigo bateando Salvo de eso ya me despido Y porque namos en la cima Colonel James Y así suena viejo Herencia alterada Más voy Con pa' que Ahí nomás Ahí nomás le quedó